Nuestros cuerpos, ¿no ves? Pues yo sé que tienen bonito cuerpo y muy lindo Mira, 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 esto es ¿Están cansadas del gimnasio? Sí, no, yo vi que estaban saliendo del gimnasio y pues Muy linda, ¿esa es su hija? No, es mi amiga Ah, vamos ¿Usted yo con cuál me quedo, pues? Ay, dígame, esto es tan igual Ay, no, pues que Ay, María, pero qué mujer tan hermosa, hombre Bonita, le quedo esa foto, me imagino, ¿no? Gracias Venga, come, llama, porque se van a ir Ey, ¿qué pasa? ¿Está asustada, reina? No se me asustes Pues yo, yo No, es que estamos cansaditos del gimnasio ¿Están cansadas del gimnasio? Sí, no, yo vi que estaban saliendo del gimnasio y pues Muy linda, ¿esa es su hija? No, es mi amiga Ah, vamos ¿Usted yo con cuál me quedo, pues? Ay, dígame, esto es tan igual Ay, no ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi cuerpo Pues qué pena ¿Qué están esperando acá o qué? No, estamos esperando el Uber Pero está como asustada, amiga No, vea, yo me la alejo, pues Yo me la alejo Aléjate del carro ¿Qué? Aléjate del carro ¿Y por qué me voy a alejar del carro? Aléjate, aléjate ¿Qué? Aléjate del carro ¿Y por qué me voy a alejar del carro? Aléjate, aléjate ¿Y por qué? Porque viene el dueño ¿El dueño? Qué pena, reina Simplemente, pues Yo estaba acá limpiando el carrito ¿Sí me entiendes? Porque yo soy el que empiega acá Los carros y las motos Y no te va muy duro cuidando los carros y así Pues sí, siempre se me... Venga, pero déjela Es asqueroso Reina, pues normal A mí me dan moneditas Es más, reina ¿Sabes que yo acá puedo reunir algo Para invitarla a comer algo hoy? Amiga, no me voy ¿Cómo la ve? Vamos Pues yo no sé qué pinta me vea o qué Pero yo soy un hombre trabajador ¿Qué te pagan por cuidar el carro? ¿500 pesos? Pues 200, 300 pesos Pero un heladito de mil o algo, ¿cierto? ¿Cómo? Un heladito de mil o algo ¿Cierto? Un heladito de mil o algo Estoy enamorado Simplemente lo quiero Hay gente de esa la amiga ¿Se va a dejar invitar algo hoy? ¿Y por qué me va a tirar algo? ¿Es en serio? No Oiga, reina Entonces usted verá Yo puedo entrar al gimnasio también ¿Pero por qué me trata así? Reina, ¿cuál es suave? Míranos a nosotros con nuestros cuerpos ¿No ves? Pues yo sé que tienen bonito cuerpo Y muy lindo Mira, mira ¿No le parece que yo también? Mira, mira, mira Mira, mira Esto es Mira, esto es Ay, parche ¿No le parece que yo también? Mira, mira, mira Mira, mira Esto es Ay, parche Ey, reina Ey, reina, en serio No, 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 no Amiga, ¿qué van a decir los amigos del gimnasio? No No nos van a volver a hacer Vea estas piernas que me mando prácticamente Vea estas piernas que me mando prácticamente Uy, no, que falla en serio Experimento social Pero la que me trató bien acá fue ella No, no, no No, no No voy a empezar con eso No voy a empezar con eso No, no, no Reina, usted está muy maldida amiga Déjeme decirle Si quiere nos damos una vuelta Yo estaba haciendo una broma Una broma Sí Ey, ya que pena pues tocarle y todo Ey, reina No, no, no Salga del carro, reina Usted me trató muy mal Oiga pues Ayúdame Amiga, tú sabes que es charlando Amiga, tú sabes que es charlando Pero qué mujer tan interesada, parce En serio Perdóname No, perdóname Vea, cierre ahí Ay, María, no le da pena, parce Venga Venga, no me deje Venga Materialidad Interesada